Actualidad En Andalucía el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas directas para la pesca y la acuicultura con 9,5 millones de euros, de los que 6,5 son para la pesca y 3 son para las empresas acuícolas para afrontar un año que se presenta difícil. Los recortes de la Comisión Europea que suponen que el 64% de los barcos del Mediterráneo se queden por debajo de los 150 días de pesca. También recortes por primera vez en la Gamba Roja del 5%. Por su parte, el Atlántico y el Golfo de Cádiz viven una situación similar ya que se prohíbe la pesca de arrastre en el Golfo, en los polígonos de 400 a 800 de profundidad y un recorte de 36% para la cuota de la Cigala. De los 120 barcos que tiene la flota de arrastre en esta zona, se encuentran afectados un total de 50 embarcaciones, lo que supone un total del 41,6%. Los pagos de estas ayudas se realizarán en el primer trimestre de 2023, beneficiando a los 1.419 barcos andaluces, 73 empresas de acuicultura marina y 9 en la continental. Estas navidades lleva a tu mesa el sabor de nuestra provincia. Sabores Almería, la marca de productos gourmet de la Diputación. Disfruta el sabor de cada rincón de nuestra tierra con productos únicos que te sorprenderán en cada bocado. Descúbrelos en www.saboresalmería.com. Diputación de Almería, tu provincia.